Después de 14 años de que estuviera involucrado en el asesinato de los niños peñacos, Diego Santoy Riverol ganó un amparo que le anula la condena de 138 años y por esto el caso será reabierto. De acuerdo con el grupo Reforma, el día de ayer los magistrados pidieron al juez una nueva sentencia por el crimen. Aunque la resolución de un tribunal colegiado en materia penal no permite que Santoy sea liberado en 34 años, si ordena repetir siete interrogatorios este mes, los cuales se llevarán a cabo el 28 de febrero alrededor de las 9 horas. Trascendió que quienes falten, deberán pagar una multa de 2.606 pesos. Entre estos careos se encuentra la hermana de Érica Peñacos, un amigo de Diego, la secretaria de Érica y dos policías. Santoy podría recuperar su libertad cuando cumpla 61 años de edad. Actualmente internado en el penal de Cadereyta. El 2 de marzo de 2006, Diego asesinó a los hermanos de su expareja Érica en la colonia Cumbres. El caso provocó incertidumbre y mucha polémica en toda la comunidad regiomontana. En ese entonces con 21 años de edad, el asesino de Cumbres recibió una sentencia de 138 años, pero por su buen comportamiento se redujo a 71 años.